Estas imágenes parecen sacadas de la peor pesadilla de cualquier padre o madre de familia, pero lamentablemente son parte de nuestra realidad. Hagan algo, por favor. Y de la campaña Hagan Algo, una idea del Departamento de Bomberos de Tucson, producida por Tucson 12, el canal de la ciudad. Esta es una campaña de que podemos ayudar a varias personas a enseñarles a los padres o a las personas responsables, que solamente necesitan hacer algo muy chiquito que puede cambiar la vida de ese bebé o de ese nene para el resto de su vida. No más vamos a la huerta. Bye, mami. Bye, bye. Respondan a un accidente automovilístico. Hagan algo, por favor, haga algo. Solamente necesitan que hacer cambios muy chiquitos y pueden hacer una diferencia inmensa para su familia, para sus hijos. Cambios sencillos como cerrar la puerta de la cerca de la alberca y nunca dejar a los niños solos. Si solamente hicieran algo chiquito, como ponerles el cinturón, no ponernos enfrente del carro. Mensajes que la campaña Hagan Algo pretende dar a conocer a la comunidad de Tucson. Eso es lo que los padres nos decían a nosotros. Hagan algo. Mi hijo está herido, está muerto en casos severos. Hagan algo. Entonces, en vez de que nosotros tenemos que hacer algo, si ustedes lo hubieran hecho antes, hubieran hecho ese algo, la emergencia nunca hubiera pasado. Aprenda cómo puede proteger a sus niños y prevenir accidentes. Llame al 791-4502.